Espero que estés súper bien, el día está hermoso, soleado y bueno vamos a disfrutar esta acuarela, es una marina muy sencillita, las pinturas que hacemos aquí en youtube son cuadros sencillos que te ayudan si eres un principiante, si eres un niño y los que tenemos ya un poquito más avanzados, tenemos la liga ahí abajo para que puedas inscribirte y comprar tu curso ya más avanzado ¿verdad? pero para empezar estos cursos o por ejercicio, igual si ya tienes un nivel más avanzado y lo que quieres son hacer ejercicios, esos están perfectos, yo hago ejercicios toda la vida, no importa el nivel que tengas, a veces hacer cosas muy sencillas, te despeja la mente y te ayuda a resolver algunas cosas que luego se te atoran ¿verdad? Muy bien, entonces te decía, es una acuarela muy sencilla y viene un barquito de este lado, hacemos como un triángulo para el barquito y está de frente, entonces solo vamos a tirar una línea lo más derecha que podamos, alta y lo dividimos a la mitad y hacemos así como un poquito de líneas curvas que nos marcan, me imagino que es un barco de madera, entonces con un poquito el trazo de madera, porque puse demasiado línea lo voy a borrar porque luego se va a complicar con la acuarela, se mezclan ¿verdad? Más adelante vamos a poner otro barco, también un poquito de frente, este está menos, como queriendo estar un poquito más ladeado, pero sin embargo está de frente, voy a ver, me quedo un poquito, tiene una línea aquí en el centro, ¿sí? entonces aquí ya se ve hacia atrás pero no se ve hasta donde llega y se pierde, todo lo de atrás no lo podemos ver entonces no lo ponemos, nada más esta parte, pues para los que saben de barcos, pues es lo de adelante, quién sabe como se llama y luego el mastiff, si se llama así, va súper grande, está en primer plano, súper alto, uno que cruza y los cables, o sea, súper ignorante yo en barco, se nota ¿verdad? Bueno, las cosas estas que bajan del DC, no, no sé, son cables, son cuerdas ok, solo pintamos lo que vemos, ¿sale? y los reflejos, los reflejos de ambos, de ambos barquitos, aquí se pierde porque quedó muy adelante entonces así lo vamos a dejar, es un trazo muy sencillo, no nos vamos a complicar para que no se nos vaya el tiempo porque estamos hablando de una acuarela muy sencillita entonces vamos a trabajar en húmedo, empezamos con el cielo, mojamos toda la parte del cielo humedece con tu pincel, pasa un poquito encima de la montaña para que no quede la línea dura o recortada sino que quede difuminada después voy a hacer el este valga la redundancia el cielo con un azul ultramar y voy a poner un poquito de nube que aunque se ve que es un día brumoso hay un poco de sol y no está y la bruma se mete a la montaña entonces vamos a hacer que se meta por eso te dije, humedece también la montaña la montaña va en azules porque está muy lejos si es que las montañas no son azules no, sí son no son azules pero con la distancia se hacen grisáceas y te da una sensación de azul o de morados en los atardeceres o de rosas en la mañana también también en la tarde se ven rosas o sea, según el atardecer que estamos poniendo entonces con este azul ya estamos empezando a marcar la nube ¿lo observas? con el espacio negativo o sea, con la montaña sacamos la nube ¿la nube qué color es? pues blanca, ¿verdad? blanca, 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 blanca entonces pero la voy a difuminar para que parezca una nube cambio de pincel para poder lograr el efecto de difuminado en forma de nube y ya tengo la nube que está encima de la montaña y que se pierde la montaña con este con el cielo aquí le voy a poner un poquito de línea que cuando se seque se va a ver todavía más perdida, ¿no? como que queriendo estar ahí la montaña y queda muy bonito, muy difuminado luego aquí abajo creo que voy a oscurecer otro poquito más le meto un azul un poquito más oscuro en la parte para sentar la base ¿verdad? para que no se quede como tan perdida como el cielo y le pongo un azul un poquito más oscuro ¿cómo lo oscurecí? pues yo le puse un poquito de negro porque ahí lo tenía en mi paleta pero le puedes poner un poquito de verde oscuro o rojo o morado y con eso se te oscurece bien bonito y aquí le voy a poner un poquito de morado para que no me quede tan tan oscuro y lo difumino le cuago y se come el pincel y difumino la pluma o nube se baja hasta el agua entonces aquí observa como le hice antes de que termine de secar le di en forma horizontal unas pinceladas con pura agua y así ya voy a difuminar el cielo con el agua perdón, la montaña la montaña con el mar para que quede perdido todo como una nube entonces si quiero marcar la nube voy a hacer exactamente lo mismo pero ahora en el agua voy a ponerle azul un poquito de verde tiene un poquito de verde voy a dejar un espacio para la nube y luego voy a poner en forma bien horizontal los trazos del mar aquí aguas con los barquitos de que no vayas a pisar el barquito con el pincel y te quede ya del color que no querías en este caso pues si tiene un color oscuro no puedo poner color oscuro encima pero que tal si el arco es de color blanco como el primero el que está en primer plano entonces si me meto más en problemas por haberme pasado entonces acostúmbrate a delimitar desde un principio con la pintura y con el pincel las áreas y pues mantener la concentración a mi me pasa que me empiezo a desconcentrar y me empiezo a equivocar no entonces me mantengo concentrada en lo que estoy haciendo y es más difícil que me equivoque eso no significa que no nos vamos a equivocar claro que no nos vamos a equivocar no se está hecho pero pues lo que podamos se corrige y lo que no se vuelve a hacer etcétera etcétera ya tú decides que vas a hacer con tu pintura si te salió más o menos la corriges si está toda súper mal pues yo lo que hago es que mejor la vuelvo a hacer ¿no? y cuando algo no me sale lo repito tantas veces sea necesario hasta que me salga te paso ese tiempo y esta disciplina la puedes aplicar a cualquier cosa si te dedicas al ballet si te dedicas a la gimnasia olímpica o a la patineta nada sale a la primera siempre hay que estar intentando intentando hasta que no salga y lo que no salió no te frustres o sea le puse un poquito de verde encima y de este lado tiene le voy a poner un azul muy claro primero bueno ya me quedó verde un verde azul muy claro y después vamos a poner un poquito de amarillo como de de atardecer un poquito la verdad no lleva mucho un reflejo en azul entonces ya tengo bien mojado mi papel necesito que se seque un poquito pero antes de que se seque por completo voy a hacer el esta pincel aquí como la nube lo voy a difuminar en forma de nubecita para que se vea que la nube entró un poquito al agua a la parte del agua si has visto esas escenas donde está la nube bien abajo que también le decimos bruma bruma o neblina y entonces se une con el piso y de este tipo de reflejos le pongo mi pincel lo seco y trato de quitar la pintura pero en forma de nube y así voy creando esta sensación de de nubosidad no sé si inventé esa palabra o si existe ahora voy a hacer el barco que está atrás con un pincel más delgadito que es de color café tiene un cafecito un poquito oscuro y a este café le voy a mezclar un poquito de amarillo en la parte derecha para darle luz y un poquito de oscuro en el lado izquierdo entonces aquí le puse el cafecito con amarillo le dejo la luz en la orilla y difumina y del lado derecho pongo el mismo cafecito pero lo voy a matizar con un color más oscuro para que se vea que es sombra que está del lado de la sombra y le ponemos estas muy bien muy bien muy bien muy bien y está la sombra ya quedó un matiz tengo que esperar que se seque o tocarlo así pero pues se ve que está mojado porque está todo el papel arrugadito entonces voy a hacer el barco de adelante con un azul cobalto o sea más a no ser esto es como como crucia es un azul verdoso más clarito porque el barco es de color blanco pero pues está reflejando el azul del agua y lo difumino del otro lado voy a poner el otro azul que va como como una contraluz aquí un reflejo muy fuerte entonces voy a tomar un azul más oscuro y voy a poner una sombra aquí en la parte de la punta del barco que va a bajar con el reflejo se va a ir hacia abajo con el reflejo del barquito ok difumino y del otro lado voy a hacer lo mismo pero en un valor tonal un poquito más claro mismo color pero valor tonal más claro le puse un poquito de verde también para reflejar esto de aquí se queda blanco porque es una superficie plana y le está entrando toda la luz pero la parte de atrás del barquito donde ya está como estacionado porque no se ve que traiga nada de gente adentro entonces es muy posible que el muelle esté pegadito nada más que aquí en esta pintura no aparece el muelle entonces solamente podemos ver parte del barco en un tono más oscuro porque lo que está dentro y luego esto termina aquí chicos y ya secó el papel del otro lado para ponerle los detalles hace ratito traía el pulso terrible vamos a ver si mi pulso ya mejoró un poquito o seguimos con un pulso de aquí en México decimos de maraquero o sea que toca las maracas y para abajo luego las líneas que van que hace ratito decíamos no pues son como cuerdas no sé son súper delgaditas delgaditas aquí tiene como otros detalles ok que nos falta en los reflejos bueno vamos a hacer primero los hilos del otro lado con un pincel súper súper delgadito y rogando a Dios que nos salga la línea derecha o al menos lo más derecho que se pueda y vamos a hacer y vamos a hacer las líneas que cruzan que sabe Dios como se llaman para las velas y donde va la vela y la puerta vela y la quince aquí vela tengo un zancudo que me está molesto y moleste hay un chorro de zancudos no sé qué hacer con ellos me tienen con la paciencia colmada aquí queda un poquito azul entonces lo repito aquí ahora como son cuerdas pues no tienen que estar así súper súper si están tensas pero no no pasa nada si se te va un poquito la línea se ve hasta más natural y tiramos la línea de abajo que es el reflejo entonces como es reflejo pues no va tan derechito de repente por el oleaje el oleaje hace que la línea se mueva por eso los reflejos siempre están así chiquitos y vamos a hacer los reflejos del barco que pincel vamos a usar este vamos a usar un pincel medianito y vamos a hacer los reflejos del primer barco con azul y un poquito de verde pues debe de llevar café del mismo café del barquito ¿verdad? se refleja el color también en el agua el agua funciona como un espejo ¿verdad? y del otro lado vamos a hacer lo mismo pero así más azules porque de este lado pues el barco es azul igual es blanco es azul es blanco entonces no necesitamos ponerle otro color más que verde y el azulito que está reflejando y marcamos las líneas del oleaje entonces aquí de plano se me borró el reflejo del mástil ah pues lo vuelvo a poner no pasa más ¿verdad? y aquí veo que el mar está demasiado transparente lo cual me gusta pero como queda le voy a poner un poquito de más colorcito ¿no? en algunas partes por ejemplo aquí uy ¿te acuerdas que ahí había una nube? bueno aprovechamos para remarcar esa nubecita que ya se me había olvidado que no quede la línea muy recta porque es es un efecto de nubecita y ponemos un poquito de azul en el lado el mismo que hemos estado usando si te faltó delinear un poquito el barco es buen momento para aprovechar y darle otra delineadita donde se nos haya ido la línea si se fue chueca o si le faltó etc pues aprovechamos para arreglar detalles aquí no lo quiero tocar si estoy a seco podría pasar encima ¿no? pero sé que no está seco mira ahí ya sé que no está seco entonces es mejor pasarlo por un ladito y con un pincel muy delgadito difuminarlo para que no se vea recortado mira lo correcto es dejarlo secar pero pues como estoy corriendo video pues entonces no me da chance de dejarlo secar y el ambiente está súper húmedo que es que viene un huracán estamos esperando el huracán pero si hay bastante humedad en el ambiente entonces eso se refleja en el papel ¿no? que hay mucha humedad pero eso no significa que no podemos pintar la corela solo significa que hay que tener más cuidado en algunas partes ¿no? tenía a mi hija un maestro en la universidad ella estudia arquitectura y les daba la materia de acuarela y decía no, cuando está húmedo no podemos pintar y no había clase y yo le digo no, eso es puro pretexto para no dar clase ok no digo el nombre del maestro porque ni siquiera sé cómo se llamaba pero bueno si se puede pintar solo se batalla un poquito no lo niego si se batalla un poquito ahí está ok con eso terminamos nuestra acuarela es una acuarela muy sencillita espero que la hayas disfrutado comparte este video con otras personas bye hasta la próxima